Nació en Montealegre del Castillo, municipio de España. El 4 de enero de 1971 estudió primaria en el Colegio San Ignacio y secundaria en el Colegio Villanueva, donde obtuvo su título de bachiller. Luego comenzó a estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Metropolitana pero a los dos años, decidió cambiarse a Ingeniería Civil en la Universidad Santa María.